muy buenas que tal estamos este ranking es muy aparente porque no sólo he cogido frutas que se coman en verano sino también frutas que se forman en verano y digo que es muy aparente porque en cualquier caso se coman en esta época o se empiecen a formar vas a poder verlos ahí y van a jugar un efecto visual en tu terraza jardín lo que sea número 20 níspero mira estos dos que yo saqué del hueso de un níspero que había en la calle y planté dos y me salieron los dos pero este es un fruto que precisamente se va a consumir en el límite entre primavera y verano es decir más o menos junio porque cuando empiece el calor fuerte aquí por ejemplo en madrid en junio ya los frutos estaban totalmente consumidos y ya no va a dar más se acabó hasta el año que viene y ojito porque ahora vienen tres de golpe naranja mandarina y limón toma ya como habrás imaginado los al grupo en un bloque porque son cítricos y aquí vamos a poder ver los primeros casos de plantas que justo vas a empezar a ver cómo se forma el fruto en pleno verano en los meses de mayo junio julio empezarán a coger mucho ritmo a la hora de sacar florecitas pero va a ser justo en pleno julio cuando verás esto una naranja verde que a mí me encanta ese color pero queremos el colorcito naranja o el amarillo del limón y eso cuando va a ser insisto dependiendo de la zona en la que estés se cosecharán desde noviembre hasta junio la naranja es típica fruta de invierno vamos a decir comienzos de febrero y está riquísima manzanas hay un montón de variedades en el manzano que te enseñe del jardín de mis padres este año no ha sacado pero bueno el año pasado te pude enseñar estas tres manzanitas que salieron ahí que estaban riquísimas por cierto pero aquí no sólo va a influir la zona en la que vivas sino también la variedad las manzanas en realidad se asocian más a otoño que es cuando realmente se consumen pero lo que hacen algunas personas y los productores de manzanas sobre todo es cosecharlas cuando no han terminado de madurar todavía en el árbol y dejar que se vayan madurando fuera así te las podrás consumir en un momento intermedio entre verano y otoño pero vamos que es más de otoño en cualquier caso te hice un vídeo sobre sus cuidados o sea que ahí lo tienes para ver el granado este sí que es de consumir en noviembre pero ahora en verano sobre todo a finales es cuando empieza a hacer ilusión tener un granado no porque no sea bonito de por si la planta sino porque vas a empezar a ver cómo se forma ahí un pedazo de fruto que es súper raro por cierto antioxidante muy buena la granada tómatela en ensaladas ella en noviembre octubre noviembre la podrás consumir pero antes de eso verás como salen unas flores de un color rojo anaranjado muy bonito con lo cual un árbol bastante visual desde verano hasta otoño se te está cayendo la baba de pensar en todos los frutos que vas a tener el año que viene después de ver este vídeo o sea que si te está gustando sígueme suscríbete como lo quieras llamar porque no sólo enseño rankings de plantas que te pueden interesar sino también sus cuidados y cómo meterlos en diseños de jardín de terraza de balcón para que tengamos un espacio verde espectacular vienen unos cuantos frutales que no te vas a creer que pertenezcan a la misma familia ahora te explico más adelante un poquito sobre esto cerezo típico que está riquísimo en verano fresquito que te voy a decir cerezo ya está esta sí que cae en pleno verano 13 ciruelas no hay fruto más de verano que las ciruelas te gusten o no hay muchísimas variedades a mí me encantan estas desde pequeño me parecen espectaculares pero esta sí que cae en plenito verano nectarinas hay que las prefiere antes que los melocotones de hecho te acabo de chivar ya el número 10 melocotones con un color amarillo como dorado la textura comparada con el nectarino es distinta porque el nectarino tiene la piel como lisa más parecido al de una ciruela y éste tiene una textura peluda tiene bello hay a gente que no le gusta yo los de bordo pero eso sí estos son más de septiembre tirando hacia noviembre y por cierto antes de seguir yo sé que las frutas que estoy diciendo estas tres últimas en otros países se llaman de manera diferente como las llamas en el tuyo que yo cada vez que os hago esta pregunta gracias porque es que recibo comentarios de países que no me esperaba y con con nombres que yo no había escuchado en mi vida o sea que por favor por curiosidad vamos a decirnos nombres a ver como como lo llamamos en cada zona el albaricoque a mí me gusta mucho también es como la versión pequeñita de estos dos últimos de los que hemos hablado y al ser un fruto más pequeño quizás sea una planta más adaptable a una terraza o a un espacio un poco reducido pero mejor vamos a dejarla como la versión pequeña porque la versión rara de estas últimas cuatro plantas de las que estoy hablando ahora son las paraguayas yo por favor tengo una duda mira he conocido a gente de paraguay no se lo he preguntado en paraguay a esta fruta le llamáis también paraguayas por favor que alguien me resuelva la duda por fin tiene esa textura con vello con pelo igual que la del melocotón pero esta es como una forma en horizontal y a mí desde pequeño no sé por qué me han encantado y cuando una de estas está rica está muy rica riquísima y para finalizar este grupo del que nada te voy a decir unas cositas estaría el almendro ya te dije también en el vídeo ese de top 20 plantas resistentes a la sequía que el almendro es de los más resistentes al calor y de hecho va a formar como esa vaina también con pelo con vello donde luego tendrá como una especie de caparazón el fruto la almendra final que es la que tú te vas a comer con lo cual son tres capas para proteger bien lo que luego tienes en tu mix de frutos secos y porque decía que es la última planta de este último grupo porque te lo creas o no los últimos que he nombrado ciruelas nectarinas melocotones albaricoques paraguayas y almendros todos ellos no sé si te has fijado pero son prunus y es que hay mucha gente que llama pruno al ciruelo en general pero prunus abarca una cantidad de plantas que ni os imagináis pues todas son primas hermanas de hecho los frutos si te pones un poco analizarlos se parecen en formas más o menos en sabores y en la época que se cultiva no sé por qué número vamos pero higo esta planta que hace porque es que se cuela ahora que lo pienso en todos los rankings en los que hago y en el vídeo que te dice sobre sus cuidados y sobre todo orientado a cómo podarla para que dé más frutos te explique la diferencia entre higos y brevas y que cada uno se cosecha en distintos momentos del tiempo aquí en españa en verano dónde van a estar los higos buenos los ricos más tirando a finales de agosto septiembre más bien los que haya principio en junio son los primeros que salen y se nota que no tienen sabor que les falta cuerpo jugosidad es cuestión de ir probando si es que yo yo como por por experimentar por la ciencia para hacer para hacer los vídeos estos siguiente kaki estoy seguro de que esta fruta tiene 300 mil nombres porque lo de kaki no lo he escuchado tanto y oye es una fruta que te invito totalmente a que pruebes porque no te invito yo de que te lo pague te invito a que vayas al supermercado y te compres una porque el sabor a mí me sorprende totalmente y me gustó muchísimo pero para empezar a ver cómo se forma en realidad es una fruta que se va a consumir más tirando hacia comienzos de invierno y ya estamos encarando la recta final de este ranking y la siguiente no es un árbol como tal como los que acabamos de ver hasta ahora que si te das cuenta son todos arbolitos esta es más como una parra como una vid y es el kiwi los kiwis se comen más adelante pero ya lo enseñé el año pasado cuando estuve en el norte de españa en galicia en concreto y este año volveré o sea que lo podrás ver en el resto de redes sociales que tengo pero en pleno agosto se forman unos unos racimos de kiwis que parecen mentira porque es como uvas que racimo uvas ocupará esto pero es que el de kiwis es una locura y cada kiwi es gigante y están riquísimos y este siguiente caso es un caso curioso porque pasa un poco igual más o menos que con el de las manzanas y es el peral las peras dependiendo de la variedad habrá algunas que estén completamente maduras ya en pleno verano vamos a decir en julio a finales de julio pero habrá otras que serán más tirando a septiembre incluso más adelante y en este siguiente he metido una que es un poco distinta y es la grosella a mí de todos estos frutos que se llaman un poco frutos del bosque es la que menos me gusta porque para mí tiene como un tono no es ácido es como no sé si alguien ha probado y sabe a lo que me refiero que lo diga porque hay otras como por ejemplo frambuesas que tienen un poquito más de dulzor yo con la grosella no he terminado de encontrar el gusto pero es un fruto muy bonito y se recolecta justo a principios mediados de verano con lo cual entra en nuestro ranking y esta creo que es el número 2 espero no estar metiendo la pata y si te doy alguna extra pues mira extra pero te voy a hablar de la mora pero una cosa curiosa que a lo mejor no sabes está la mora que está que ves en arbusto en el campo que es esta planta que te comento aquí pero luego hay un árbol que es la morera morus alba o morus péndula hay distintas variedades incluso hay más y éstas no tienen nada que ver con la mora que vemos en el campo y ni son el mismo fruto ni saben igual y como he dicho si no estoy mal estamos ante el número 1 y no por nada en especial está en este número 1 bueno pues porque están muy ricas porque me gustan mucho y porque no sólo se comen sino que también se beben sabes cuál es ya la uva como sabes lo de que se bebe la uva se cosecha entre agosto y noviembre es una de estas plantas que nos va a encajar en este top 20 que se me cae el foco mira y como te he dicho se comen y se beben pero esto es un canal de plantas o sea que vamos a fijarnos en el fruto suscríbete y compártelo este vídeo si te ha gustado el ranking si te ha servido si tienes ideas de más frutas que me haya pasado coméntalas que queremos saber de ti de tus conocimientos muchas gracias por estar ahí te veo en el siguiente vídeo y ale a comer frutas mil gracias chao